¿Un plan concreto para estructurar este regreso suyo a Venezuela? Claro que sí, pero esos planes no se revelan, porque ya me dijeron por ahí que me tenían una comitiva esperándome. Se lo ha advertido Diosdado Cabello, ¿no? ¿Ha contemplado Edmundo González juramentarse fuera de Venezuela? ¿Han contemplado un gobierno desde el exterior como una vez se hizo paralelo? Tampoco ninguna de las dos. Mi juramentación será en los términos de la Constitución en Venezuela, ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa elección. Muy bien, hemos escuchado entonces a Edmundo González Urrutia, una pequeña introducción en la que ha mencionado que el 10 de enero él va a juramentar ante la Asamblea Nacional. Pero vamos a escuchar todo este pronunciamiento completo ya a un mes y unos cuantos días de que se cumpla el 10 de enero. Muy bien, entonces vamos a tener Edmundo, aquí lo tenemos. Vamos a escuchar entonces todo este pronunciamiento completo de Edmundo González Urrutia, Rueda de Prensa. Quiero darle la bienvenida a Edmundo González, presidente electo de todos los venezolanos. Presidente, gracias por acompañarnos hoy. Gracias por estar en el Canal de las Américas. Bienvenido. El gusto es mío, Edania. Tengo gran placer de esta conversación contigo y con tus oyentes regulares, que son bastantes. Gracias, presidente, de nuevo. Comencemos por su gira, que es un buen punto para comenzar esta conversación. En la última semana hemos visto una agenda marcada por encuentros de carácter internacionales. Hablamos de Portugal, La Haya, Italia, Bruselas. Varios son los países que ha visitado. Objetivo que se ha planteado, presidente, y sobre todo resultados de estos encuentros. Le faltó Berlín en esa gira. Pero sí, en todos esos países hemos estado llevando la voz de la Venezuela democrática. Hemos estado haciendo saber lo que ocurrió en Venezuela el 28 de julio pasado. Cómo hemos estado divulgando nuestra verdad y cuál es lo que tenemos en planes para el futuro. Que quizás es lo más importante. Habría que agregar también en esa lista el último viaje que hicimos el día de ayer. Fue un viaje de ida y vuelta porque fue a la ciudad de Málaga, aquí en España. Donde hicimos una intervención ante el Consejo Empresarial de Málaga. Una intervención básicamente orientada hacia el sector económico, la situación del país, etc. Pero en todos nosotros fuimos a llevar la voz de lo que había ocurrido en Venezuela y lo que estábamos esperando en términos de futuro para el país. ¿Cuál es o cuál ha sido la acogida, presidente, de estos encuentros suyos? ¿Cuál es la respuesta que usted trae consigo posterior a esos apretones de manos y a esas conversaciones? Mira, así como durante la campaña, yo pongo siempre este ejemplo. La gente, mucha gente me tomaba del brazo y retengo la imagen de una muchacha joven que me tomaba por el brazo y me decía tú eres mi última esperanza porque si no me voy del país. En estos viajes lo que encontramos son manifestaciones de afecto, de cariño, de gusto de tenernos y de escuchar esa voz de la Venezuela democrática, la voz del que ganó las elecciones presidenciales y cuáles son los planes que tenemos para el país. Eso es lo que más reconforta esa sensación de alegría que tú notas en la piel de la gente, la emoción de encontrarse con el presidente electo de los venezolanos y con la oportunidad de hablar con uno y transmitirnos ese sentimiento y ese calor de venezolano a venezolano. Esa es una de las cosas que más me llama la atención. Por supuesto que el encuentro con nuestros interlocutores, con todos los con quienes hemos conversado, dirigentes políticos, parlamentarios, hombres de gobierno, en fin, gente de la sociedad civil. Ayer tuve, por ejemplo, una larga conversación con el alcalde de la ciudad de Málaga. Pero eso mismo te podría decir que lo tuve con el señor Josep Borrell, con la señora Metzola, con el señor Tajani, en fin, con todos con quienes nos hemos reunido a lo largo de estos meses, hemos estado difundiendo este mensaje de los venezolanos. Cuando usted refiere, presidente, ese apoyo, esa salida de la democracia, ¿en qué hechos concretos se pueden traducir para que la gente entienda? Bueno, en todos los respaldos que hemos encontrado, no solamente en expresiones de afecto y de cariño, sino en expresiones ya concretas, cuando tú ves la firma de algún dirigente de estos que hemos visitado y firmando una declaración pública de respaldo a la democracia, de respaldo al gobierno que representará Edmundo González a partir del próximo mes de enero. Tú lo ves también en los comentarios que hizo ayer el señor Borrell, con quienes también conversamos. Bueno, pero es en todas partes, mira, a los pocos días de yo haber llegado, a muy pocos días de haber llegado al gobierno, muchos años, y yo lo acababa de conocer a él personalmente. Nos invitó a un desayuno en su casa, un desayuno que fui acompañado de mi hija, y estuvimos conversando largamente, en términos muy amistosos, muy amigables, y de mucha comprensión y de solidaridad, sobre todo con Venezuela. Hablemos de los presos políticos, Presidenta, que es un punto neurálgico. Más de 2.000 presos posterior a lo que fueron las elecciones del 28 de julio. Anuncia el régimen con bombos y platillos, liberaciones. Estas no pasan de 200. Y aunque estamos contentos de que se hayan liberado, en este momento es una cifra ínfima. 11 adolescentes de 69 presos. ¿Qué dicen? ¿Qué se dicen en esos encuentros en relación a esto, que para mí es la violación más flagrante de los derechos humanos por parte del régimen? Mira, Idaña, ese es un tema que has puesto central de nuestras conversaciones. Cuando nosotros narramos a nuestros interlocutores la situación de los presos políticos en Venezuela es algo realmente que llama la atención. Cuando decimos que hay niños menores de edad en cárceles compartiendo con adultos, cuando decimos que hay discapacitados presos, cuando decimos que hay niños con el síndrome de autismo también detenidos, eso es algo que sorprende y llama la atención de nuestros interlocutores. Ya no solo la cifra, que de por sí es una cifra que no ha debido ser. Ninguno de los que está preso ha debido estar retenido por razones de haber participado en una manifestación o por haberse manifestado a favor de la candidatura de Mundo González. Eso es algo insólito que no ocurra en ninguna sociedad democrática. Ninguno debió estar preso, usted lo ha dicho y estamos conscientes de ello. Ahora, ¿se puede, cuando hablamos de esto, se puede pretender que no existieron las elecciones, por ejemplo, que no hay fraude electoral, que no hay fallecidos, que no hay miles de detenidos, que no hubo torturados? ¿Se puede normalizar la situación de Venezuela pensando que aquí no pasó nada y hay que seguir adelante? No, son presos que jamás tuvieron que haber estado así, en esa situación. La gran mayoría de esos detenidos presos políticos no han debido estar en esa circunstancia. Muchos de ellos han sido detenidos por solo expresar y manifestar su posición al gobierno. Entonces, eso en una sociedad democrática es impensable que ocurra y no deberían estar. Y ese será uno de los temas prioritarios a lo cual nos abocaremos desde el primer día en que lleguemos a nuestra posición, a la posición que nos dio la mayoría del electorado el 28 de julio, cuando la gran mayoría de los venezolanos, cerca de 8 millones, optaron por nuestra candidatura. Presidente, usted ha dicho reiteradamente que tiene la intención de ir a Venezuela a juramentarse el 10 de enero. Permítame ser coloquial, permítame, presidente, usar un refrán muy venezolano de los llanos que dice, deseos no preñan, presidente. Presidente, ¿hay un plan concreto para estructurar este regreso suyo a Venezuela? Claro que sí, pero esos planes no se revelan porque ya me dijeron por ahí que me tenían una comitiva esperándome. Se lo ha advertido Diosdado Cabello, ¿no? ¿Ha contemplado Edmundo González juramentarse fuera de Venezuela? ¿Han contemplado un gobierno desde el exterior como una vez se hizo paralelo? Tampoco ninguna de las dos. Mi juramentación será en los términos de la Constitución en Venezuela, ante los órganos legislativos que son los que están aprobados para hacer esa aprobación. ¿En esto no hay duda, presidente González? Sí, ninguna duda. Entremos ahora, o variemos un poco. La administración del presidente Trump ha nominado al senador Rubio para que ocupe la Secretaría de Estado. Un hombre que ha estado al lado de los venezolanos, un hombre de posiciones claras con los gobiernos autocráticos. Un hombre que además ha reconocido su triunfo electoral en las elecciones. ¿Cree usted que esta designación sea positiva para Venezuela? ¿Ha tenido usted la oportunidad de conversar con él en algún momento? Todavía no, aspiro a poder hacerlo antes del 10 de enero. Sin embargo, sí conozco de su trayectoria, sí he leído mucho de sus pronunciamientos sobre los regímenes autocráticos. Yo sí conozco lo que él piensa sobre la recuperación de la democracia venezolana. Estamos conversando con Edmundo González, presidente electo de Venezuela, después del 28 de julio de las elecciones. Vamos a darle una mirada al panorama actual. Hay una Europa preocupada, una Europa que la escucha en esas reuniones que usted sostiene. Una nueva administración en Estados Unidos que asume el próximo enero y que no es amiga del régimen. En la región hay países que se han pronunciado de manera contundente en relación a Venezuela. Chile, por ejemplo, cuyo presidente Gabriel Boris ha sido tajante, transparente, señalando a Maduro y la violación de derechos humanos. Pero hay dos actores y no de reparto precisamente. El presidente Petro y el presidente Lula. Petro dijo ayer que en la cumbre no se habló de Venezuela, aunque hoy fue algo ácido. Con Maduro refiriéndose a la falta de claridad en la presentación de actas. Lula, por su parte, señala que Venezuela es problema de los venezolanos. Y uno se pregunta, ¿cómo que es problema de los venezolanos cuando hay ya casi mil venezolanos que atraviesan la frontera para llegar a Brasil? ¿Han mediado, presidente González, o han ganado tiempo? Mira, la única explicación que yo tendría para esa respuesta es que ellos están involucrados, refiriendo al presidente Lula, en un proceso político de mediación en el tema venezolano, en el que son lo más cauteloso posible. Por esa razón, ellos evaden ir a expresar posiciones y fijar posiciones sobre el tema venezolano, cuando al mismo tiempo están ejerciendo un ejercicio de mediación en la crisis entre Venezuela y entre los venezolanos, y están los gobiernos de Colombia y de Brasil involucrados en ese esfuerzo. ¿Usted sigue confiando en una posible mediación? Es decir, ¿usted le entrega aún un voto de confianza tanto a Lula da Silva como a Gustavo Petro para interceder o mediar en relación a la crisis venezolana? Mira, esas son cosas que nunca hay que ponerlas a un lado. Siempre hay que esperar que alguno de esos procesos brinden resultados positivos. Pienso que sí puede dar resultados. La mediación son gobiernos que están jugándose mucho. En lo personal, yo me imagino que el presidente Petro está jugándose mucho, porque allá en Colombia hay cerca de dos millones y tantos de venezolanos, que en Brasil hay una cifra importante de venezolanos, que en la frontera cruzan cada día un mayor número de venezolanos, y que por supuesto tienen ellos que estar muy interesados en conseguir una solución a esta crisis de Venezuela. Sobre todo, sobre todo, que hay indicios de que esas cifras puedan seguir subiendo si el 10 de enero no hay una solución satisfactoria para todos en el tema de la venezolana. Hablemos de sus comunicaciones con Venezuela, de sus comunicaciones con María Corina Machado. ¿Trabajan conjuntamente? ¿Continúan comunicándose con frecuencia, presidente González? Regularmente. Hace poco más de una hora conversamos un buen rato por teléfono. Y lo hacemos con regularidad. Ayer, justamente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez insistía en que María Corina se había ido de Venezuela y armaban toda una trama. Ya lo ha hecho Maduro también hace días atrás. ¿Dónde está María Corina, presidente? Hasta donde yo sé, está en Venezuela. Hasta donde yo sé también, presidente González. Y quien la conozca sabe que no se va. ¿Qué le dice el presidente electo a esos venezolanos que están a resguardo, que han tenido que pasar a la clandestinidad, que han tenido que protegerse ante el acoso del régimen, como Juan Pablo Guanipa, Delsa Solorza, la propia María Corina Machado y tantos otros venezolanos? ¿Nos llevaría un tiempo mencionarlos, acosados, perseguidos? ¿Cuál es el mensaje suyo para ellos? Y, Dania, es el mismo mensaje que me di yo cuando estuve 37 días bajo la protección del gobierno de Holanda en la Embajada de los Países Bajos en Caracas y luego tres días en la Embajada del Reino de España antes de viajar a Madrid, donde solicité asilo político. Esa misma situación la he pasado yo, los puedo comprender, por eso entiendo muy bien y sé valorar la situación que pasa los que están refugiados, los que están protegidos, los que están escondidos, los que están bajo sospecha del régimen porque es una situación realmente difícil. La esperanza ha sido un elemento importante en lo que muchos califican como una gesta por la libertad que emprendieron los venezolanos hace ya un tiempo. ¿Hay que seguir aferrándose a ella, presidente González? ¿Hay razones para preservar la esperanza? Por supuesto que sí. Tenemos razones para ser optimistas, tenemos razones para tener esperanza, tenemos razones para pensar en una Venezuela mejor y en el renacer democrático de nuestro país. Tengo que hacerle una pregunta porque no la puedo odiar en relación a sus entrevistas y a sus espacios con los medios de comunicación. Hace unos días hay colegas que se quejan de no poder conversar con usted, quizás tanto como ellos quisieran. Los venezolanos también quisieran saber más de sus actividades o de lo que usted piensa. ¿Alguna razón en particular para no estar frecuentemente en espacios de este tipo? Pues claro que sí. Y yo comunico frecuentemente y regularmente. Si ves, yo puedo hacerte una lista de las personas con quienes he tenido encuentros como este. Aquí, en España, estando en Venezuela, en el exterior, en cualquier momento, en cualquier parte donde yo esté, he dado entrevistas a diferentes medios, he conversado con distintos periodistas, he conversado personalmente con algunos de ellos y me siento satisfecho de lo que he hecho. Y solo uno repasa las declaraciones que he dado en los medios y mira, yo mismo me sorprendo a veces. Presidente, una última pregunta en nuestra conversación de hoy. Una cosa es estar en un momento crucial, bajo presión, teniendo que decidir por razones varias, tomar una decisión que puede ser trascendente en la vida. Y otra es verlo en perspectiva, cuando los días pasan y uno mira hacia atrás. Hace más o aproximadamente más de 60 días que usted salió de Venezuela. Cuando usted ve hacia atrás, ¿piensa que hizo lo correcto? ¿Piensa que le es más útil a Venezuela y a los venezolanos hoy afuera, en la distancia, haciendo lo que hace? Esa misma opinión fue la que yo le transmití a María Corina Machado cuando le comuniqué mi decisión de salir de Venezuela. Le dije, más útil soy yo para ti y para la causa democrática en el exterior estando en Venezuela. Y hoy día estoy convencido de que fue la decisión correcta y de que es así. Pues ya para concluir, presidente, le dejo unos segundos, un mensaje libre a los venezolanos que tienen la oportunidad de escucharlo y que están convencidos de que la libertad es posible de alcanzar y que recuperar la democracia y que recuperar la democracia es el más caro deseo de todo venezolano, pero también su más grande derecho. Ambas cosas. Y es una realidad y para eso es que estamos trabajando denodadamente aquí y en cualquier parte donde nos encontremos vamos a trabajar por la recuperación de la legalidad democrática en Venezuela. Quiero darle la bienvenida a Edmundo González. Muy bien, ya hemos escuchado esta entrevista a Edmundo González Urrut y a esta rueda de prensa en la que ha mencionado precisamente de que él juramentará el 10 de enero. Aseguró que regresará a Venezuela para juramentarse en términos de la Constitución. Edmundo González Urrut quien se encuentra exiliado en España desde el mes de septiembre ha capturado todo este ojo público internacional en esta gira que está realizando en diversos países de Europa por el cual está hablando sobre la crisis en Venezuela y también acerca del fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, él ha mencionado en esta entrevista que ha denunciado que Nicolás Maduro tiene presos a niños y adolescentes quienes comparten cárcel con adultos. Además, también menciona que estos presos no debieron nunca haber pasado por esta situación ya que muchos han sido detenidos únicamente por expresar y manifestar su posición contra el gobierno. Eso en una sociedad democrática es impensable que ocurra. Por otro lado, también aseguró que planea regresar a Venezuela para su juramentación el 10 de enero y destacó que no contempla asumir el cargo fuera del país. Sin embargo, reconoció que esos planes no se revelan debido a las amenazas que él sufre por enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. Lo que mencionó cuando le preguntaron ¿Usted ha dicho que tiene la intención de ir a Venezuela a juramentarse el 10 de enero? ¿Se trabaja en eso? Sí, claro que sí, pero esos planes no puedo revelarlos, aseguró Edmundo González Urrutia. También habló que ya ha pasado más de 60 días desde que salió de Venezuela y si sigue pensando que es más útil en el exterior que en Venezuela y mencionó que es la misma opinión que transmitió a María Corina cuando le comunicó la decisión de salir de Venezuela. Es más útil en el extranjero para continuar con esta causa democrática que está pasando en Venezuela esta causa democrática en la lucha para regresar la democracia a Venezuela y está convencido, ha mencionado que fue la mejor decisión que pudo tomar. Recordemos que él está realizando una gira mundial para que el tema de Venezuela sea conocido por todo el mundo. También destacó su firme postura contra el régimen, los regímenes autocráticos democráticos y su respaldo y respaldo su visión para Venezuela aspiro poder hablar con él antes del 10 de enero. Esto habló con Estados Unidos en la administración ahora de Donald Trump. Ha mencionado que conoce la trayectoria y muchos de sus pronunciamientos del régimen. Entonces, el líder venezolano afirmó que mantiene la esperanza de una transición democrática y sostiene que contactó que contactar tiene contacto regular con figuras de la oposición como María Corina Machado. Ellos siguen conversando ya que la tecnología lo permite mientras él se encuentra exiliado en España. María Corina se encuentra desde la clandestinidad en Venezuela. También habló sobre la mediación internacional de Brasil y Colombia y expresó que siempre hay que esperar que algunos procesos brindan resultados positivos. Entonces, ha mencionado que se encuentra optimista, que tiene esperanza y que precisamente va a volver a renacer la democracia en Venezuela. y y